Salimos quemando llantas y el estereo a lo que daba Mi compa se echaba un pase y yo me aventaba una de bucana A dos cuadras de la club que se miran unos chotas Le dije a mi camarada que la clavara bien en las botas A más de noventa millas íbamos corriendo en el Pigüey Senteamos la adrenalina por la velocidad en la escalera Y que se aventó otro pase mi camarada pa' relajarse ¡Vamos otra vez para todas las clicas compadre! Iba con rumbo a mi rancho que quedaba media hora Cuando se me prende el foco para llamarle yo algunas borras Subiéndonos al Pigüey que me cosquilla las manos Y que le la pinche supera que bonito se ve el flamazo A más de noventa millas íbamos corriendo en el Pigüey Senteamos la adrenalina por la velocidad en la escalera Y que se aventó otro pase mi camarada pa' relajarse ¡Lleva! ¡Nos vemos! ¡Lleva! 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 ¡Gracias!